Bueno, sí, cómo funciona o cómo debería de funcionar una comisión que administra el Parque Internacional. Hace mucho tiempo que existe esa comisión, lógicamente, seguramente, en estos últimos tiempos no estuvo muy operativa, pero era justamente para evitar todo este tipo de problemas que ni el prefeito ni el intendente tuvieran en estos temas. En el caso puntual de lo que se dio con este Parque de Diversión, el día viernes, unos empresarios brasileños me llaman y me dicen quién dio la autorización para instalar un parque de diversiones en el Parque Internacional. Y yo enseguida empecé a investigar con el escribano Nelson Gutiérrez qué división o qué dirección general había autorizado la instalación del parque. Nos llevamos a una sorpresa de que acá de la Intendencia no había sido, el parque ya estaba instalándose en el Parque Internacional. Por ahí surge, nos mandan una fotocopia autorizando por un jerarca, aparentemente, de la Prefeitura del Liberamento. Quiero dejar claro que Glauber en ese momento no participó porque él estaba en Brasilia, pero había una autorización por escrito. Y lo primero que hice, la primera orden que di de inmediato al inspector general, a Carlos Migorena, de que fuera al parque y que no permitiera que se instalara del lado uruguayo. No, un no, pero no por capricho. Hace mucho tiempo que nosotros recuperamos toda la parte del Petipavé de ambos lados, con funcionarios municipales. Arreglamos toda el área verde, no sé, de una jornada, que creo que Canal 10 estuvo presente cuando hicimos todos aquellos arreglos. Y no por un capricho, sino que nosotros queremos tener el aval técnico de que si se puede instalar, en qué condiciones se puede instalar, quién se hace responsable por la ruptura. Pero hay que dejar eso todo escrito.